Muy buenos días, qué placer acompañarlos en esta mañana de sábado. Gracias por su preferencia y con toda la información del pronóstico del tiempo. Veamos qué nos muestra nuestra imagen satelital y es que muy pronto tendremos en República Mexicana lo que es el frente número 43 de esta temporada. Poco a poco irá descendiendo y se ubicará en el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, trayendo la posibilidad de una ligera llovizna en horas de la noche para el norte de los estados mencionados anteriormente. Vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora aproximadamente para el día de hoy y también por el ingreso de humedad del Pacífico y del Mar Caribe se estarán presentando algunas precipitaciones de ligeras a moderadas en la península de Yucatán. Veamos en Nuevo León las máximas para hoy, lampazos hacia los 31, mayormente soleado. En China también bastante cálido para hoy hacia los 32, Linares 34 con cielo completamente despejado y Doctor Arroyo hacia los 28. Viajamos ahora hacia Tamaulipas, las condiciones para hoy en Nuevo Laredo 29, Reynosa con esta misma temperatura, Matamoros 29 con la probabilidad de llovizna para hoy, en Ciudad Victoria hacia los 34 y en el hermoso puerto de Tampico hacia los 24, cielo parcialmente nublado. En Coahuila, Piedras Neiras la máxima de 29, en Monclova hacia los 30, vemos que las temperaturas para hoy sábado están súper cálidas, en Torreón hacia los 31 y en Saltillo hacia los 26, cielo parcialmente nublado. En Texas condiciones similares en cuanto a temperaturas, pero la constante son la llovizna presente, en Austin hacia los 25, San Antonio con esa misma temperatura, McAllen hacia los 29, vemos en Houston hacia los 22 y en Dallas 21 grados centígrados. Para la tarde de hoy, ¿qué esperamos? Pues aproveche usted este día de hoy, pues bastante soleado, aproximadamente 30 grados centígrados, mayormente soleado, como le comentaba hoy sábado, las condiciones podrían empezar a cambiar para mañana domingo y en la noche pues la temperatura desciende hacia los 21. Usted que ya está planificando su semana, tome nota a los 7 del 7, ¿qué tanto va a cambiar la temperatura? Le cuento que este domingo una probabilidad de una ligera llovizna, máxima de 24, mínima de 18 aproximadamente, para lunes, martes y miércoles cielos completamente despejados, aunque este lunes muy, muy temprano en la mañana podríamos tener una ligera llovizna presente, máxima de 24, mínima de 9, para martes y miércoles sube la temperatura, máximas entre 32 y 31 respectivamente, ya para el jueves hay la probabilidad de llovizna presente, máxima de 26, mínima de 18, para viernes y sábado se recupera nuestro termómetro gradualmente, máxima de 28 y de 29 respectivamente para nuestro fin de semana. Las temperaturas pintan bastante agradables, están más cálidas que en días anteriores, así que aprovechar lo cálido de esta semana, que usted tenga una bonita mañana del sábado, que sea pues un día bastante agradable y muy productivo. Nos vemos al ratico con más detalles.